DJ One Magazine presenta 17 de octubre 2009 Basic Tech Club presenta Los 10 años de Urtay Navarro Fiesta, Dream Members Sala uno, 10 años Frank Trax, Scorpia, Tomás, Totor, Michela Caro, Revuelta, Veneciaron, DJ Isma, Level, Brural Choki, Code, Power X, Metro Day, Flash, Crepúsculo Víctor Energia, Valorías, Energy Alexandiro Seven, David F. Pilar Tato y Naran, Capitol, Rifan, John, Frank, Marley 10 años, Urtay Navarro 17 de octubre, Basic Tech Club Sala dos, House Electrotecno con Javico, Kiko Amos, Iván Demuru Javi Valle, Jomi, Mob, Andy Muskin Gomo, Vález y Víctor G Sexy Goose, Dirty Cats Anticipada, 15 euros Apertura de puertas, 22 horas Dos salas, 9 horas de fiesta 28 DJs